La persona de la empresa está en un grupo y se tiene que ir a un grupo del equipo de amigas. Ahora no digo por qué. En la década es un grupo, así que la persona de la empresa se va. La persona de la empresa... ¡Abra, abra! ¡Abra, aca! ¡Abra, aca! ¡Abra, aca, aca! ¡Abra, aca! ¡Abra, aca! ¡Abra, aca! ¡Abra, aca! ¡Abra, aca! ¡Abra, aca! A ver, el grupo de taparilla, la azul de tapar con la violencia y falta una. ¡Abra, aca! ¡Abra, aca! ¡Abra, aca! ¡Abra, aca! Bueno, siguiente prueba. En el permiso me ha dado con el palo de monedas encima, la persona de la empresa. ¡Uuuu! ¿Vale? Que la persona no tiene que ver conmigo. ¡Sí, bueno! 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 La persona... ¡Mimada! ¡Hata aquí! ¡Vale! ¡Chable! ¡Ey! ¡Chable! 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 ¡Eyes! ¡Chable! 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 Dependido!... ¡Lo mismo que antes! Si, como último, are you tramite lo mismo? ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Se presta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Ahora, el primero